Y es papá para ti Te canto con sentimiento y amor Para ti, Perú Hoy, mañana y siempre Celia Carrión Tu risueña del requinto ¡Apúdate! Cinco flores necesito Para pronunciar tu nombre Azul de la margarita Por rosa clave y jazmín Cinco flores que yo tengo Tu diveta se ha marchitado Ya no tengo cinco flores Solo tengo mi amorcito De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por ingrato De los míos por humilde Cinco flores necesito Para pronunciar tu nombre Cariño mío Así es el amor Se sufre Se llora Pero también se aprende ¡Vamos ahora! Cinco flores necesito Para pronunciar tu nombre La azucena, la margarita Por rosa clave y jazmín Las cinco flores necesito Las cinco flores que yo tengo Tu diveta se ha marchitado Ya no tengo cinco flores Solo tengo mi amorcito De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por ingrato De los tuyos por humilde Baila Cholito Baila nomás Con San Cholito Gusa nomás La vida es hecho Para gozar Si no es ahora ¿Cuándo será? Baila Cholito Baila nomás Con San Cholito Gusa nomás La vida es hecho Para gozar Si no es ahora ¿Cuándo será? ¡Venme a mí! Se reino a Gilbert Carrión Y los engreídos Antoine, Ria, Emilio Y para la razón de mi vivir Quiero Maite y Caguana Carrión Te amo hija Todos bailan y gozando Así se baila Así se goza Con aroma de anís Es el pasito Es el pasito de Celia Miren cómo se mueve 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 Miren cómo se mueve